Buenas tardes Buenas tardes Victor Bienvenido ¿Dónde están? ¿Cómo están? Voy a grabar nomás para ver Cómo reaccionaba ahorita que llegamos Pero voy a pausar El video para platicar, para ponernos de acuerdo Y ahorita platicamos con la gente Ya no me escucha No te olvides que estoy sorda Sí Hola, hola Bienvenidos a este nuevo video amigos El día de hoy me encuentro en Morena, Michoacán Ya se oscureció Llegamos aquí a la casa de la señora Vicenta Y pues Estuvimos platicando un poco De lo que ha vivido Por su situación de su brazo Este Que se le fracturó Y se le antojaron unos taquitos de cabeza De aquí de unos vecinos Y pues Venimos a cenar Ahí está ya Pau Los niños Y la señora Este Que le ayuda A cuidarla Y también la señora Vicenta Acá ven en atoles Y enchiladas Y acá ven en tacos de cabeza Así que vamos a disfrutarlos Y ahorita les sigo platicando Un poquito más Saludos y bendiciones amigos Igual ¿Está buena el agua? La muchacha pues ¿Muy buena? Sí Es de Jamaica Yo lo veo Tómele Tómele Muy buena Muy buena Muy buena Con eso tiene Y lo ven con las orillas Porque Es que es muy bien Y la que también nos brilla No sé si hace falta Hasta que vaya Y se corte Bueno Toma Señora Vicenta Toma Tomale Ah es que quiere rezar Usted reza Ah sí El del santo Debería ser primero ¿Cuál el del santo? El del santo Debería ser primero No pero Pero primero usted Bueno Le dijo Nuestra señora San Pedro Cuando seas grande Te van a llevar A donde no quieras Y tendrás que hacer Lo que otro día El nombre se va a Dios Es su padre El nombre de Dios Y salud De ustedes Y a su Provecho Gracias Que Dios Le dé de comer A los que no tienen Y los de hambre De él A los que sí tienen Porque la divina providencia Se extiende En todo momento Para que nunca Los calte Pase La palabra de la muerte Santísima Hasta se me antojaron Muy bueno Sí Qué bueno Yo tres Por favor Allá siguen Ganando Ana La señora Vicente Y Pau Ahí está preparándoselos La bubita Se quedó dormida Y para Miguelito Miren Un consomé Y tres taguitos Y Paola Que ni le gustan No le gustan Pero no los hemos probado Aquí a ver si están buenos Sí Dicen los niños Que están bien buenos A ver Vamos a ver Qué tal Qué bueno Qué bueno 50 y 57 ¿Qué va mi pobre? Qué bueno Te presento Voy a decir Vamos a ver Si no le pidas Cautividades Con Oscar Ah sí Bueno ¿Cuántas le pidas Cautividades Nada? De la antigüedad Y de la guinada Para finalizar Y el postre Un rico atol de galleta Muy sabroso Y la señora Vicente Está muy contenta Platique y platique Con Vito Que es bien platicador Y También se está tomando Un atolito De galleta Bien sabroso Se siente a gusto De ella Porque aquí es donde Ella conoce Y pues siente bonito Que andamos con ella Acompañándola Y nosotros Pues contentos Comiéndola Del salmo El salmo Dice Busca siempre El rostro del señor Y entonces Si estamos En un tiempo Que están anunciando Muchas cosas Difíciles Que vienen Y donde Una carta Que le mandaron A San Francisco De Asís Que nada más Que no le alcanzó A interpretar Todo Hay una parte Que dice Que vendrán Pues muchas cosas Muy Muy Feas Muy grandes Al mundo Y que nosotros Y que Que vio Lo poquito Que Que pudo Desiclar San Francisco Dice Que vio En el mar Una Plataforma Grande Y una Mediana Juntitas Y que La más Grande Estaba El Santísimo Sacramento Expuesto En la custodia Y el más Chico Estaba La Santísima Virgen Con el Rosario En la mano Entonces Dice El Padre Lo interpreta Así Que en esos Días Que van a Venir Cosas Que nosotros No sabemos Cuando Y como Los únicos Que nos van A poder Salvar Y ayudar Es Jesús Nuestro Señor Jesucristo Sacramentado Y la Santísima Virgen Y que no hay Más salvación Y que luego Dice un comentario Que nos Puede pasar Como cuando Noé Le dijo Dios Que hiciera El arca Para que se Metieran Porque iba A haber Un diluvio Y le decían Y le decían Los amigos ¿Qué andas Haciendo? Este Sus pastillas Ah No es vino Yo quiero vino Para el festejo Ya te vas Ya porque me van A poner así Ya está cerrada La Gracias Ya le vas a ir A qué hora Esa es la medicina Que se tiene que tomar Esta es la Procel Muchas gracias Es la aspirina Y la Paracetamol Así se me cae Todo Es la aspirina Y la paracetamol Ahí se descargó Así ¿Por qué no le ganas Bueno así que Buenas noches Sí Buenas noches Muchas gracias 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 Entonces que me lo pase ¿Qué dice el vasito? ¿Allá lo tienes? Sí Gracias Porque todo lo tiro Ajá Gracias 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 su medicina de las pastillas es tragable si mi amor igual que las tuyas donde se la pongo aquí en la mesita y que nos puede pasar como en ese tiempo a la gente que le decían a Noé que estaba loco y él seguía haciendo lo que le había dicho el señor y cuando termina el arca, viene el diluvio que entonces venía toda la gente que no creyó se rodeaba del arca a Noé, Noé déjanos entrar y que así nos va a pasar porque no cree uno en lo que los vaticinios que dicen pues, yo digo que es Dios a través de alguien para prepararnos, para avisarnos para que no nos hagane de sorpresa pero que pasa que nosotros nos tomamos a broma y entonces yo digo, yo por mi quiero que mientras puede que Dios me socorra para poder ir sino que voy a ir porque quien me asegura que que ya estoy ahora sí como fuera de peligro quien no siempre estamos en decadencia y en peligro de caer hasta el fondo y yo por eso no quiero dejar de ir es cierto que ya Dios no no es nos disculpa y nos nos hace gozar de su misericordia pero yo no no confío no en no que no confíe en él sino en mí que ya haya hecho lo suficiente para ya no tener necesidad de él y esa es por la que yo no quiero dejar de ir y por otra parte la Santísima Virgen siempre es con la que yo platico más me ha dado muestras de lo que quiere cuando iba en la combi eran 10 pesos en el pasaje y le dije yo un día señor socórreme para no dejar de ir a misa y yo quiero venir a misa y a la salida como te digo que ahí me ayuda mucha gente a la salida una señora acérquese para acá acérquese ya me acerqué tenga para su pasaje me dio 10 pesos entonces yo allí vi la respuesta que yo le pedí que me socorriera y ahí estaba para pagar el pasaje para que no dejaran de ir y ahorita a mí me duele mucho llegar y encontrar el templo solo y con el Santísimo ay como estamos desperdiciando la vida y ahora como les digo ya ni a misa va la gente ya el templo este de la Merced si lo conocen verdad es no muy grande no muy chiquito pero antes se llenaba y ahora yo creo que no se llena ni medio templo de los que van a la Merced de la que yo voy antes iba a mediodía porque me venía en la combi pero ahorita aunque vaya a mediodía ya no me vengo en la combi por la dificultad y entonces yo estoy en esa por eso no dejo de ir si puedo y si me hacen el favor también cuando puedo vamos a a tratar de los domingos pero vamos no vamos a ir tan tarde para no andar a las prisas por eso le preguntaba que a qué hora si va más o menos usted a misa a las 12 a las 12 más o menos a las 7 porque dice que después de misa le dan la bendición con el Santísimo a la 7 me gusta ir a esa porque después de la misa nos da la bendición con el Santísimo y en las misas de temprano que es 8 12 no da la bendición y entonces por eso me gusta ir a esa no más los domingos entre semanas si sería a las 12 entre semanas si pues ya que pudieran hacerme el favor si a las 12 ok bueno y me digo también a Paola que allí la gente de allí yo la siento como mi familia porque me ayudan me socorren mucho que lo que me dan de allá ya no me alcanzara para ahorita con los gastos que he tenido del médico de los análisis de los estudios y de todo eso pues no no me alcanza para todo y ya con lo que me socorre la gente y eso ya voy saliendo yo sé que Dios y la Santísima Trinidad no me van a dejar pero como les digo yo he visto su respuesta y no quiero decir una cosa y luego hacer otra entonces a las 12 ya que puedo este entre semana y el domingo a las 6 me gusta irme porque rezo el rosario allá y ya mientras dan la última de la misa del 7 ya termina el rosario y ya nos dan la bendición al final y ya no me vengo si o sea que hace rosario misa y la bendición con el Santísimo ay ya me siento a gusto y no no hay como ir a misa los aparatos pues si son buenos como en esas necesidades que hubo pero el daño que hicieron fue más el que le hicieron a la gente de retirarla claro no es no son los aparatos los culpables son la misma persona que no tiene fe lesión padre que tenemos hay personas que tenemos la fe ilvanada ya ven si van una puntada se atora una puntada en alguna parte y se fue todo que así estamos ya entonces pues siempre veremos antiguamente había gente más con más fe era menos culta menos preparada menos títulos pero tenían más fe ya ven en la guerra de los cristeros como un santo hasta niños ayer la vimos esa película nos gusta mucho ver esa película nos gusta verla de Joselito de verdad cómo está y entonces nosotros descendemos de raza de fe firme porque vino la madre de Dios a estar con nosotros para piensarnos y entonces a ella también la estamos haciendo a un lado pues no sí y que dice pues eso que dice el padre que me se me grabó mucho que nada ni nadie nos va a poder ayudar en esos momentos de difícil de dificultad y pues si nos están diciendo cuál es el remedio cuál es la solución pues no nos toca más que hacerlo porque no está sufriendo con los del diluvio pues ya nos vamos ya he dicho nada más le quería preguntar algo anda con lo que quieras nada más menos que si me casé no eso no le iba a preguntar para que la gente vea cómo se siente ya cómo se siente ahorita nada más cómo está cómo se siente ahorita ahorita a raíz de qué o en qué aspecto de la mano sí sabes que me platicó cuando llegué pero eso no lo grabé que bueno los resultados de la operación o o la no de cómo se siente usted ahorita me siento contenta tranquila con más esperanza porque estoy viendo que aunque a veces me falla por ejemplo para hacer ese ejercicio no puedo pero dicen que así es pues al principio no luego luego puede uno hacer lo que hacía ese me duele me da dolor todavía este como el hueso y la mano y a veces me levanto porque no le aguanto el dolor pero siento esperanza que espero que Dios me ayude a que la recupere bien para seguir mi vida por lo menos que se pueda pues molestar mucho a los demás ya yo ya me consuelo porque ya si puedo le digo a Paola que no voy a la cocina ahorita porque es un escalón muy alto así entonces para subir tengo que apoyarme mucho en la andadera para poder subir arriba y todavía no le tengo mucha confianza para exigirle eso a la mano si de todas maneras hoy ya me voy más tranquilo la otra vez me fui más preocupado la vez pasada porque no la vi que no podía y ahorita ya con lo que caminó ya veo que aunque sea despacito usted ya se puede mover mínimo para ir al baño con tiempo como usted dijo si ya me voy más tranquilo también y más contento también por verla bien muchas gracias comparto esa alegría y ese contento con ustedes con mucho gusto porque se lo merecen porque se han preocupado desde antes y ahora muy justo es que sepan también lo que vamos avanzando y cómo vamos porque no no podemos negar las bendiciones que Dios nos va dando al mejorarnos al sentir más esperanza porque ya por ejemplo cuando uno ve algo que va mejorando le da uno esperanza y se siente más a gusto y si hay esperanza a veces me compongo si a veces ya no se puede usar Dios va diciendo pero yo estoy también muy contenta y muy agradecida con ustedes y con toda la la organización y que yo siempre cuando por eso me gusta ir a que recibí la bendición es el momento en que más le pido al Señor por ustedes todos le digo Señor pongo en tus manos a todos los que me ayudan todos los que se preocupan por mí todos los que me me dan lo que tienen y y le pido socórrelos acompáñanos bendícelos gracias y entonces yo también me da mucho gusto saber y que sigan viniendo no le hace que si no me puedes ayudar ya no se preocupe ya Dios va diciendo las cosas pero hay muchas esperanzas por lo menos quería mucho decirte lo que cómo está Carmela que ahora le gustaba más agresiva porque es la que viene las otras si dicen algo no lo oigo pero es que ya cambió ya llega ya no me llega regañando ni gritando porque así no ahí si no dice nada nomás y eso andar tras de los doctores y que está lo que le digo yo nomás porque ellos dicen que no tengo nada pero no saben lo que a mí me duele y entonces por qué me duelen las cosas de mi cuerpo si no tengo nada si y aparte si aunque el doctor diga que no tiene nada la otra vez no podía caminar ahí ni modo que el doctor diga pues no tiene ningún padecimiento pero no se puede mover entonces aquí lo que se trata es de por decir con su sobrina pues tratarse con respeto tanto de parte de ella para acá como de aquí para allá para que ni una se enoje ni otra tampoco y pues podamos convivir de la manera más sana como cuando nosotros venimos pues con harto gusto va pues yo siento que no la he no la he como decir tratado mal porque yo nomás lo único que le digo cuando me hablan a gritos me está reprendiendo y le digo y no me regales y no me grites si todo se parece mal así nunca acabamos a mejor a veces voy por callarme yo porque y si un día también me dijo no crees que a mí me lo oculta yo no me dijo ustedes son una familia trabajosa y quién sabe qué no le quise decir nada de la mamá porque por lo que les digo que he sabido para no hacer la cosa más grande pero veníamos pues en el taxi ahí con el chofer y se van a dar cuenta de cómo vivimos pero pero sí ya cambió un poquito que bueno ya llega más amable ya llega nos ayuda más y ya ahora pues ya le dijo que ella venía a lavar y a esos buenos ya no les gusta esto pero bueno y qué decir vete cómo cómo se siente pues un poco cómo le puedo decir como un poquito preocupada pues porque pues todos tenemos muchas cosas que hacer y el el tener que estar viniendo lo hace con todo el gusto y pero sí siente un poquito preocupada porque pues de todas maneras sabemos que muchas veces por más cosas buenas que uno a veces hace a veces la gente no queda satisfecha con lo que uno hace ¿verdad? entonces ella tiene como esa ese temor de por eso ella no quiere salir en los videos tiene el temor como de de alguna represalia le digo que no tiene que tener temor de ninguna represalia ni de nada de ese estilo no sé bueno pues es que hay de todo pues pero pero yo pero yo lo digo las vecinas enseguida que que ayer nada menos digo ¿por qué no le dice a esa de aquí? le dije vamos pues ya me llegó no que una no podía porque tenía gripa si tiene y la otra pero desde que yo llegué de México son ustedes han venido así no la pasó de casualidad pues ahí se nota pues cuando uno tiene le interesa a los demás sí y entonces la otra tiene también una rodilla mala de eso del cartílago pero tampoco le encuentro podía porque va al coro y que tenía que ir a cantar a una misa y aquella se molestó se enojó pues porque dice que que no quieren hacer nada le digo no te pones yo yo quiero ir a la misa pero si no hay con quién no voy a ir pero luego ya me dio sentir feo porque le dije señor que será posible que me deje ganar del miedo porque eso es no ya luego que el ratito que llega ya está lista vas a ir sí ay qué bueno ya me fui muy contenta porque ya iba conmigo ya no llevaba la zozobra de que cómo le voy a hacer para venir y ahí hay gente también que me ayuda y que me saca la calle que todo pero siempre no es lo mismo una persona que de momento se te acerca hay que ayudarte a una que ya sabe qué pasa y cómo hay que hacer sí y ven dice a Dios que si fuimos a misa y me sentí yo gusto que bueno así es que cuando ustedes puedan aquí estamos para para que me hagan el favor sí y se les agrande su corona en el cielo porque Dios les va a ayudar Dios les va hay una frase bíblica no recuerdo bien si es San Juan o quien es el evangelista que dice la caridad cubre la muchedumbre de los pecados o sea todos somos pecadores pero si hace tantos de caridad por más pecados que tenga hace caridades con los demás como que Dios se los descuenta no dice bien bien pero dice la caridad cubre la muchedumbre de los pecados así como que los olvida de antiguo y Dios cuando olvida no recuerda otra vez no vuelve a recordar lo que ya perdonó ok bueno y por eso también yo tengo esa esa cosa porque ya cortale porque les voy a decir una cosa ya les dio ipo edad si ya les dio ipo por las pastillas ya nada más dígales adiós a la gente dígales adiós a la gente ya para despedir el video adiós toda la la los que componen esta organización y que están allá que Dios los acompañe y los proteja de todo peligro y que aquí pedimos siempre por ellos aunque no tenemos el gusto de conocerlos pero que yo les estoy muy agradecida y les tengo mucho cariño aunque no los conozca bueno es que soy borracha nos vemos en otro video bye bye el 14 de noviembre siempre quedará en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria no 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 no